¿Pedro Castillo tendrá un gobierno fiel a su plan socialista o sorprenderá con régimen de centro izquierda? Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de las noticias más importantes de junio, tenemos Incertidumbre electoral genera récord de volatilidad en el tipo de cambio y en la bolsa de valores. El conteo de la OMP al 100% brinda la victoria para la presidencia de Castillo sobre Keiko Fujimori, por un margen aproximado de 75.000 votos a favor. Keiko Fujimori ha impugnado miles de actas, principalmente en el sur del país, abriendo posibilidades de revertir el resultado. La decisión del jurado de elecciones resolverá el proceso de impugnación en un tiempo aproximado de tres semanas. El tipo de cambio ha alcanzado un récord histórico de 3.99 la semana pasada en el valor spot. Estados Unidos reflejó un resultado mixto con los reportes económicos, datos de empleo débiles y una inflación que superó ligeramente las expectativas. El mercado está atento a la aprobación del plan de infraestructura por Joe Biden en el Congreso. La Reserva Federal será el foco de atención la próxima semana, en donde realizará declaraciones respecto al tapering y a su próxima política monetaria. El comportamiento de las bolsas mundiales generan un terreno mixto durante las primeras semanas de junio, perdiendo 3.52% a la bolsa americana, cerrando el S&P en la zona de 4.053 puntos. La bolsa europea genera ligeras ganancias al alza con un retorno de 1.38%, al igual que la bolsa asiática con 0.40 arriba. Finalmente, las bolsas latinoamericanas reflejaron una corrección de menos 0.22%, cerrando el ILF en 31.4 dólares por acción. Dentro de las noticias más importantes para el mercado americano, tenemos La tasa de inflación mensual resultó 0.6%, superando la previsión de 0.4. Las nóminas agrícolas decepcionaron, dando un resultado por debajo de lo esperado, creándose 559.000 trabajos nuevos respecto a lo proyectado de 650.000 nuevos trabajadores. La perspectiva del Bitcoin respecto a JP Morgan son realmente bajistas, a pesar de la recuperación que ha tenido el Bitcoin en los últimos días. La inflación está en aumento. Los precios al consumidor aumentaron un 5% interanual, aunque un efecto base ayudó a impulsar los rendimientos. Las expectativas eran una mayor ganancia del 4.7%. Esta cifra fue la de mayor ganancia del IPC desde el aumento de 5.3% en agosto del 2008. Dado que los datos recientes también indican debilidad en el mercado laboral, se espera que la FED mantenga una política sin mayor variación en su reunión de la próxima semana, lo que es positivo para las acciones y otros activos impulsados por el riesgo. Sin embargo, la inflación, por otro lado, juega en contra de esta posición y da señales de iniciar un efecto de tapering más pronto de lo que muchos esperan. Las negociaciones sobre el plan de infraestructura de Joe Biden se encontraban estancados. Sin embargo, un grupo de legisladores dio a conocer un plan menos costoso que podría obtener el apoyo tanto de los republicanos y los demócratas. Esto sería, en términos reales, una inyección importante de dinero a la economía desde el lado fiscal del gobierno norteamericano. Y esto afectaría las expectativas de inflación de los consumidores, generando una caída en la bolsa de valores. Es incierto exactamente cómo la Reserva Federal hará para desacelerar la expansión de su hoja de balance de 8 billones de dólares dentro de sus activos que han aproximadamente duplicado desde que inició las compras a gran escala en marzo del 2020 para detener las consecuencias económicas masivas que desencadenaba la pandemia del coronavirus. Los resultados de las encuestas de Reuters que se publicó el viernes mostraron que los economistas esperaban que la Reserva Federal releve sus planes para reducir sus compras mensuales de 80.000 millones de bonos del Tesoro y 40.000 millones de MBS en el tercer trimestre, quizás tan pronto como su política anual de retroceso en agosto. Lo que posiblemente ha pasado, desapercibido para muchos en el mercado recientemente, es la disminución silenciosa y constante del rendimiento de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, que esta semana cayó a mínimos de más de tres meses. El rendimiento del bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos a 10 años está alcanzando actualmente el 1.52%. El aumento de los precios de las materias primas y la escasez de suministro, combinado con las principales economías que salieron de sus grilletes pandémicos, han planteado el espectro de una inflación de precios en aumento y posiblemente una problemática en los próximos meses. Sin embargo, el gran elemento que no concuerda con la teoría de la inflación es un aumento de los rendimientos de los bonos de 10 años que se mantienen cerca de sus niveles históricamente bajos. No obstante, esta variable puede dar la sorpresa en las próximas semanas y volver a los máximos registrados de 1.87 con una recuperación de los datos económicos. Los márgenes de deuda históricos en el mercado americano nos alertan a que estamos próximos a un proceso correctivo profundo en el mercado americano, el cual, cada vez que alcanzó la zona de 75% de margen de endeudamiento, el Standard & Poor's, trajo por consecuencia las principales crisis financieras en el mercado americano. En 1987, el margen de deuda registró 50% y tuvimos una corrección del 50%. En el 2000, los márgenes de deuda superaron el 80% y la bolsa cayó 46%. Y en el 2008, los márgenes alcanzaron 70% y la bolsa perdió 54%. Actualmente, los márgenes han superado el 75%. La pregunta es, ¿qué porcentaje caerá la bolsa americana? Nuestra tesis respecto al mercado americano se sigue manteniendo. El escenario de una burbuja de la bolsa de valores cada vez es más claro. Los niveles de márgenes de deuda alcanzados los máximos reflejando un sentimiento de euforia típico de una corrección significativa se encuentra próxima. Adicionalmente, los resultados de inflación siguen siendo favorables. El único argumento que le queda a la Reserva Federal para anunciar el inicio del tapering es el mercado de trabajo que aún no despega. Pero esto podría cambiar conforme se avance el programa de vacunación en los Estados Unidos y se reactiva la economía americana bajo los indicadores previos. Como podemos observar, el desarrollo que ha tenido el Standard & Poor's desde la crisis del coronavirus en marzo de 2020 ha sido totalmente extendida en base a una onda 5 final, la cual ha derivado al Standard & Poor's desde los 2.400 puntos a los 4.235 puntos. Este movimiento, que se ha realizado en base a una extrema liquidez en Estados Unidos, creemos que en definitiva ha llegado a su fin en la zona actual de 4.250 puntos, 4.300 puntos de S&P, otorgándonos esa visión todos los osciladores técnicos, los cuales nos indican de que el mercado americano en definitiva no solamente se encuentra ya saturado, sobrevaluado, sino que se encuentra agotado, encontrándose próximo a realizar un movimiento correctivo, exactamente como sucedió en el año 2000 y en el año 2008, en cuando el mercado corrigió en promedio 45% y 55% respectivamente en cada momento. En definitiva, actualmente el mercado americano se encuentra por iniciar este siglo correctivo, el cual va a denominarse un proceso correctivo escalonado, el cual puede derivarse en un movimiento de 3% hacia la zona de 3.200 puntos o 2.400 puntos en el peor escenario. De corto plazo, visualizamos que en definitiva el movimiento alcista generado desde marzo del 2020 ha finalizado cinco movimientos perfectos, como podemos analizar, encontrándose al final en una cuña o triángulo diagonal, el cual nos confirma que el cambio de tendencia está próximo a suceder. Si el S&P perfora la zona de 4.035 puntos, 4.000 puntos, en definitiva la corrección del Standard & Poor's a los 3.400 puntos es confirmada, para posteriormente indicar si es que el camino de corrección será a los 2.800, 2.400 puntos. Principales consultoras, nacionales e internacionales, están realizando proyecciones en base a los datos económicos respecto a un posible triunfo de Castillo. En resumen, tenemos lo siguiente. El gobierno de Castillo generaría una pérdida de 800.000 puestos de trabajo formales. Se estima que la deuda pública del Perú podría duplicarse, subiendo del 35% del PBI al 70% del PBI bajo el mandato de Castillo. La pobreza extrema aumentaría 5%, generando 1.7 millones de personas ingresando a este nivel. En la charla que realizó Washington Capital el jueves de la semana pasada, se convocó a profesionales destacados especialistas de sus materias para hacer un análisis del riesgo político y la incertidumbre electoral desde la perspectiva actual, legal, financiera y económica, teniendo como panelistas a Mario Saldaña y Juan Carlos Portugal. Y quien les habla, Washington López. A continuación les mostraremos los segundos más relevantes que tuvimos en la charla. Mario Saldaña nos dio una excelente explicación respecto a la situación actual, las consecuencias del riesgo político ocasionado desde la destitución de Vizcarra y su lectura y experiencia respecto a un posible gobierno de Castillo. Mario concluyó en tres escenarios posibles, los cuales escucharán a continuación. La posibilidad uno, que algunos de repente consideran o algunos consideran lo que se llama un wishful thinking, es la posibilidad de un Pedro Castillo apartado del control partidario de Perú libre, es decir, apartado de la éxida y el control partidario que tiene Vladimir Serrón, tendríamos a un Pedro Castillo que se acerca al centro o a la centro izquierda con un Pedro Franque de ministro de Economía que ahí ya en Canal N ha adelantado que se va a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, que no va a haber asamblea constituyente, que no va a haber eliminación de importaciones, que se va a buscar técnico para la SBS, que simplemente se van a tratar de negociar mejores condiciones tributarias con las empresas, que a la minería se le va a tratar de subir un impuesto por los mejores precios del pobre y del oro. O sea, la vía humanista, digamos, la vía lulista que hemos vivido en 2011, a nivel económico y a nivel político un Pedro Castillo que al perder la vinculación con Vladimir Serrón se queda con 15 congresistas en el mejor de los casos, pero que va a tener que buscar el soporte y el respaldo político de un sector de acción popular, de Alianza por el Progreso, obviamente de Juntos por el Perú y alguno más para tratar de armar un gabinete mínimamente consensuado que le permita cierta gobernabilidad. Por otra parte, Juan Carlos nos resolvió preguntas legales respecto a un posible cambio de constitución, cierre del Congreso, nacionalización de las principales empresas, cierre de importaciones, impuesto a la riqueza o mineras, evaluando la viabilidad de cada una de ellas y los procesos en base al tiempo que tomaría cada una de estas variables en caso Castillo quiera aplicarlas en su gobierno. A continuación, escucharán la tesis de Juan Carlos. A través de una pregunta que formulaste, Amayo, es las posibilidades de una reforma estructural o una reforma agresiva, si se me permite el término, una reforma grosera de las inversiones, de estatizaciones, de una serie de propuestas que ciertamente constituyeron el bloque duro de Pedro Castilla, pero que en el tiempo han venido adecuándose, pero que en el tiempo, sin tener una hoja de ruta, han salido ciertos personajes vinculados a su organización política para tratar de ablandar, sintonizar o establecer mecanismos de concertación en cuanto a estas propuestas. Yo en particular te sostengo que las propuestas son absolutamente románticas porque son jurídicamente inviables mientras se tenga una minoría congresal que no te represente la cantidad de votos calificados, que son cerca de 85, que se deciden para las grandes reformas de... Finalmente, yo enfoqué ambas perspectivas y di mi posición respecto al impacto que ocurrirían en estos escenarios tanto al tipo de cambio y a la bolsa de valores. El resumen, a continuación. ...y lo descuenten los gráficos. Y el escenario que ha descontado hoy, tanto el tipo de cambio para registrar 3.98 el spot el día de ayer y la bolsa de valores para tener una pérdida de 20% a la fecha, la cual fue cerrada el día de... Hace dos días fue cerrada, por haber tenido una caída superior al 8% en el plazo de la jornada abierta. Es el escenario 3. El escenario Castillo Rojo con influencia de Cerrón. Ese escenario es el que ahorita está descontado en el tipo de cambio y está descontado en la bolsa. Por lo cual, si en definitiva, cuando el gobierno de Cerrón tome el mandato y tenga estos primeros 100 días de evaluación al presidente, el mercado recién va a poder sincerar y descontar qué tanta realidad existe entre Castillo y... En conclusión, los tres panelistas llegamos a una tesis y una hipótesis las cuales resumimos en tres posibles escenarios. El primero, una victoria de Keiko Fujimori, al cual le damos poca probabilidad de ocurrencia. El segundo, un gobierno de Castillo con polo blanco, el cual Castillo no aplique sus propuestas radicales hacia la izquierda, no contando con el apoyo suficiente en el Congreso, realizando un gobierno similar al de Humala el 2011 de centro izquierda. El tercer escenario, el escenario más preocupante de un gobierno de Castillo con polo rojo, el cual en definitiva, con la influencia de Cerrón, se aplicarían medidas para cambiar la Constitución y un posible cierre del Congreso de no tener el apoyo correspondiente. Un escenario de alto riesgo y en definitiva, muy preocupante para los próximos años del país. En mi opinión, el segundo escenario es el más probable que ocurra. Sin embargo, los 100 primeros días de gobierno son claves para poder definir con mayor precisión cuál va a ser la postura de Castillo en su gobierno. Y con ello, tendremos una visión más clara respecto al comportamiento, del tipo de cambio y de la bolsa de valores, que deberían sincerar toda la brecha que se ha generado por estas expectativas negativas que está generando el gobierno de Castillo. Por lo pronto, recomendamos a todos los inversionistas seguir manteniendo una posición defensiva, el cual te excluya del riesgo del tipo de cambio y te excluya del riesgo país. La bolsa peruana ha sido la más perjudicada por la incertidumbre electoral, desplomándose 12.38% en términos de soles y 10.93% en términos de ola durante el periodo de junio. Por otro lado, el tipo de cambio viene depreciándose 2.19% cerrando el viernes de la semana pasada en 3.9035. La bolsa de valores de Lima se encuentra en los mínimos históricos del año en la zona de 31 dólares el EPO y 19.000 puntos el Standard & Poor's de la bolsa de valores de Lima, los cuales creemos que ambos índices van a profundizar aún más el siglo correctivo, iniciado principalmente por el proceso electoral que traerá consigo y por consecuencia un caos social en el Perú, aumentando la incertidumbre y el riesgo país. Creemos que el proceso correctivo permanecerá hasta el 27 de julio que tengamos las primeras declaraciones del presidente electo. El tipo de cambio registró cotizaciones históricas de la moneda peruana llegando a cotizar el martes de la semana pasada 3.99 soles por dólar en el mercado spot, alcanzándose en el mercado interbancario cotizaciones superiores a 4.20 la punta de la venta. La intervención del Banco Central de Reserva también ha permitido que no haya mayor incremento en el tipo de cambio. Entre el 26 de mayo y el 2 de junio dispuso 446 millones para reducir la volatilidad del tipo de cambio. El BCR refirió que los mercados financieros mostraron una alta volatilidad en un contexto de incertidumbre electoral y las acciones del BCR se orientaron a atemenuar dichas volatilidades. Al 9 de junio las operaciones de inyección del BCR totalizaron 56.670 millones de soles de los cuales 48.870 millones de soles correspondieron a operaciones de reporte con garantía del gobierno nacional precisó. La moneda peruana ha sufrido la máxima depreciación de su historia tras las elecciones presidenciales tal cual como hemos estado mencionando en el video. Técnicamente detectamos de que el movimiento expandido del dólar frente al sol no ha finalizado. Por lo cual toda corrección de corto plazo que podamos ver en la moneda peruana es una oportunidad de compra de dólares. ¿Bien? El tipo de cambio se encuentra en el desarrollo de una onda 5. Esta onda 5 está avanzando frente a una canalización que inició este año con toda esta volatilidad electoral de riesgo político entre la primera y segunda vuelta. El objetivo número 1 de 4.90 ya lo alcanzó en definitiva nosotros siempre proyectamos de que 3.85 era el target sin embargo hemos tenido 10 puntos por encima de nuestro target técnico pensamos en definitiva de que la segunda proyección que es la zona de 4.05 4.10 va a ser alcanzada en las próximas semanas. esta extrapolación técnica para nosotros es de mucha confianza y mucha confirmación en base a nuestras proyecciones de conteo de ondas en idiotistas por lo cual recomendamos a todos los inversionistas salir del riesgo cambiario y estar bajo en la zona conservadora de dólares y en una posición en cash o una posición defensiva. En el corto plazo si es que el tipo de cambio perfora los máximos de la semana de 3.92 3.99 en definitiva se confirmaría este rally a la zona de 4.05 4.10 Los metales realizaron un comportamiento mixto realizando una ligera corrección en el oro de 1.2% cerrando en 1879 dólares la onza la plata en cambio se fortalece a valores de 28.05 subiendo 0.5% Finalmente el cobre registra una corrección de menos 2.9% cerrando en 4.536 Los precios del cobre cayeron el viernes encontrándose en una tendencia bajista ya que los inversionistas estaban preocupados por las posibles medidas de las autoridades chinas para frenar un repunte en los precios de las materias primas El oro posee una perspectiva alcista que puede reforzar con la aprobación del plan de infraestructura de Biden o el discurso de Powell argumentando que no cambiará la postura porque el mercado de trabajo sigue siendo débil en definitiva esto sería un alza en el oro lo más probable a la zona de 2.150 dólares Por otro lado la plata se verá favorecido por el impulso a los paneles solares como parte del plan ambiental de Joe Biden Como podemos observar el oro se encuentra en un soporte técnico importante en la zona de 1.914 dólares la onza el cual es el 61.8 de toda la corrección que realizó el oro desde los máximos alcanzados el año pasado en la zona de 2.070 dólares a los mínimos de 1.670 En definitiva creemos que el oro va a hacer un ajuste menor que es una oportunidad de compra en la zona de 1.800 1.825 para salir fuertemente al alza el oro perforar la resistencia de los 1.926 y tener como objetivo la zona máxima del año pasado de 2.050 a 2.070 dólares la onza En definitiva de largo plazo el oro se encuentra en desarrollo de una onda 5 la cual puede haber generado la primera onda de 5 en esta resistencia actualmente nos vamos a encontrar una 2 de 5 un movimiento correctivo lateral y finalmente la onda 3 de 5 va a llevarnos al oro a la zona de 2.500 puntos que ha sido nuestro target desde el año pasado claramente el piso que hizo el oro lo detectamos muy bien dentro de nuestra zona de acumulación técnica en base a los Fibonacci y en definitiva es lo que proyectamos en base a la extensión de estas subondas generadas el target de 2.500 dólares la onza el bitcoin ha logrado recuperarse en los últimos días subiendo 4% a la zona de 37.000 38.000 dólares por bitcoin sin embargo fue un 40% más bajo que el récord que alcanzó en abril de 65.000 dólares por bitcoin los estrategas de JP Morgan dijeron que su perspectiva para el bitcoin era negativa a la par dieron una señal preocupante la cual se enfocaba en la participación de bitcoin en el mercado total de criptomonedas cayendo drásticamente en abril y en mayo alrededor de 60 y 40% también se están acumulando presiones regulatorias el jueves el principal regulador bancario mundial recomendó nuevas reglas estrictas para las instituciones financieras que acepten las transacciones de bitcoins como podemos observar la corrección del bitcoin parece haber finalizado la semana pasada en los mínimos de 31.000 puntos el valor del bitcoin la suba actual a la zona de 39.000 40.000 dólares en definitiva la tomamos como fortaleza técnica respetando los mínimos previos el bitcoin y acumulando casi 3 semanas en la zona de 35.000 dólares creemos que si el bitcoin supera la zona de 41.000 42.000 42.000 puntos el piso estaría confirmándose y el bitcoin tendría una oportunidad muy potente para ir a buscar los 60.000 dólares 64.000 dólares exactos que alcanzó en julio de este año abril de nuevo de nuevo grabando el bitcoin como podemos observar la corrección del bitcoin parece haber finalizado la semana pasada en los mínimos de 31.590 dólares por bitcoin carlos ahora sí de acá grabas grabando el bitcoin como podemos observar la corrección que realizó el bitcoin parece haber finalizado la semana pasada en la zona de 31.700 dólares por bitcoin la suba actual que observamos en definitiva estaría generando un gran apetito al cista para posteriormente si es que el bitcoin perfora la zona de 41.000 puntos 42.000 puntos exista un terreno positivo hacia los máximos como target de 64.000 puntos confirmándose ya el piso y generando una gran oportunidad de largo plazo sin embargo creemos de que la zona actual es determinante ya que existe aún probabilidades de que el bitcoin pueda ser una caída mayor una última caída como le decimos dentro del conteo técnico a la zona de 28.000 26.000 puntos para que finalice el ciclo correctivo y sea la gran oportunidad de compra sea cual sea el conteo real en definitiva tener bitcoin en estos precios es una muy buena oportunidad de largo plazo sin embargo recomendamos a todos tener una estrategia preparada para el caso de la confirmación técnica del bitcoin o la corrección a la zona ya mencionada dentro de las noticias más importantes para la próxima semana tenemos el martes 15 las ventas detallistas miércoles 16 declaración de la reserva federal respecto a la edición de tasas de interés jueves 24 bienes durables y viernes 25 ingreso del personal de Estados Unidos invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales nuestro canal de telegram y nuestro blog de gestión esperamos que este video sea de guía y ayuda para todos ustedes soy Washington López y esto fue gestión y bolsa que este video